La relación actual entre Europa y el mundo árabe no se puede definir solamente en unos términos. Es decir, es una relación que dependiendo de los países de los que hablemos y dependiendo del ámbito de la relación, será de una manera u otra. Somos un agente de unión y de propuestas continuadas. Cada vez que vemos un tema que puede ser de interés para muchos países del mundo árabe, del mundo musulmán y de Europa, lo proponemos, contactamos con entidades similares a las nuestras que puedan tener bastantes conocimientos en ese ámbito, buscamos socios, hacemos una propuesta en la que pueda salir algo que sea interesante para todas partes. Todos los jueves tenemos cine, gratuito, donde en muchas ocasiones se abordan temáticas que tienen que ver con el mundo árabe, con la cultura y la religión, con el islam en su conjunto. Luego tenemos ciclos de cine también por países. Aquellos que tengan interés en estudiar árabe, tenemos cursos desde nivel inicial hasta nivel avanzado. Presentaciones de libros, también tenemos muy a menudo cursos, seminarios, a veces son más especializados y llegamos a una parte de la población que está interesada en esos temas. Y otras veces son de unas temáticas algo más generales y por lo tanto el público también es mucho más amplio y menos especializado.